Mariano, pollo, día a día, ¿eh? ¿Relato? Twitter, Instagram, día a día. Tengo mi abogado, seguramente me van a mandar alguna carta de documento para intentar callarme o algún bozalcito legal o alguna cosa de la típica, la haré saber, porque yo no estoy atacando en cuestiones personales. Yo quiero debatir de periodismo, por eso dije que si yo quiero un mejor periodismo, debo expresarme mejor, pero día a día, ustedes, Viñolo, Klos, representan al poder. Representan al poder. Nosotros nos vamos permanentemente y ustedes se quedan en los lugares de poder. Eran el poder de torneos, fueron el poder de Fox, siguen siendo el poder. Eras el poder de Continental, Klos, fuiste el poder de la red, sos el poder. Representan el poder, el decir verás. Siempre con, no, pero nosotros somos, no, que somos pobres, somos señores nosotros, somos señores. Y nosotros los locos, nosotros los sucios, los malos, nosotros los bárbaros. Y ustedes los civilizados. Ustedes siempre adentro y nosotros siempre afuera. El tema que ahora queda afuera uno picante. Cierro con esto. Ahora queda afuera uno picante. Uno muy picante. Que no me arrugué con grondona. Imaginate si me voy a arrugar con ustedes dos. Ahora vamos a bailar. Pero a bailar de verdad. Ahora empezamos a bailar. Día a día. Violencia es otra cosa, eh. No me digan que soy un violento por decirle que vamos a bailar. A ver. Tengo la hidalguía. Tuve el ejemplo acá de lo que es violencia física. Acá. Mariano, acá. 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 De dar el ejemplo de lo que es violencia física. Entienden todos, ¿no? Y tengo la hidalguía de no. Porque quiero dar otra discusión periodística. Cierro diciéndoles, Mariano Pollo, se las voy a ganar.